Gracias, buenas tardes. Más de 7.000 pruebas PCR se han realizado en los últimos días, mientras que la positividad de las últimas cuatro semanas se ubica en un 12.35% de acuerdo a las autoridades. Continuimos siempre todas las carpas abiertas porque le dijimos siempre que es endémico. Siempre hacer su método diagnóstico porque por ejemplo tú vas y te pueden hacer el panel respiratorio, y ahí que cuando Ronald dice que tenemos influenza, tenemos virus incitial, es porque de verdad también lo verificamos. Respecto al estado de salud del presidente Luis Abinader, quien por segunda ocasión dio positivo a la enfermedad, el ministro de Salud Pública informó que presenta síntomas leves. El reposo sigue trabajando, lógicamente, porque ustedes saben que el presidente siempre va a estar trabajando, ha hecho más llamadas que nunca porque está en la casa. De acuerdo al boletín más reciente, 925 personas se encuentran positivas al COVID. Cuatro de estos pacientes continúan ingresados en el hospital Marcelino Vélez Santana. Ciudadanos que acuden a realizarse pruebas PCR en el área 6 y en la carpa que funciona en salud pública, narraron cuáles son algunos de los síntomas que presentan. Porque me duele mucho el pecho, entonces me fui a emergencia, me medicaron y todo, y me mandaron a hacer la prueba del COVID porque todavía no se me ha quitado el dolor, estoy esperando los resultados. Que me dio fiebre en el fin de semana y gripe, entonces vine a hacerme la prueba, porque como anda ese virus muy peligroso, entonces para prevenir. Las autoridades informaron que solo en el mes de junio se aplicaron más de 6.000 dosis de la vacuna, por lo que recomiendan a la población continuar inmunizándose. Es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al estudio.